La selección uruguaya en problemas y sin artillería no contará con sus dos máximos goleadores no solamente en la historia de la Celeste sino también en este proceso de recuperación como selección competitiva. Ni Suárez ni Cavani estarán con la Celeste en esta triple fecha eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Empezamos hablando de Suárez que el fin de semana saldría de un partido con molestias musculares en donde le había marcado el Villarreal pero el conjunto colchonero confirmó que tiene un edema moderado en la cara posterior de la rodilla izquierda y que no podrá contar la selección uruguaya con dicho futbolista por una inflamación en la rodilla aunque confirmaron que estaría en su próxima cita el 12 de septiembre pero enfrentando al español significa que por molestias musculares no estará en la Celeste. Por otro lado, Edinson Cavani que no tiene molestias musculares que estaría disponible para enfrentar a los próximos rivales de Uruguay pero por problemas en la Premier League que emitió una resolución para no ceder en la próxima cita internacional a futbolistas procedentes de países de la lista roja que son por el riesgo de coronavirus que esto afecta especialmente a los equipos de la Conmebol y es por eso que Cavani no podrá jugar con la selección uruguaya porque la Premier League no autorizó a los futbolistas significa que no solamente Cavani sino varios futbolistas que hacen parte de la liga inglesa no podrán pertenecer, viajar y jugar con sus selecciones así que sin sus dos artilleros más importantes yo les pregunto a todos ustedes ¿en quién debe confiar la Celeste? Hay varios futbolistas interesantes pero que hace falta un poco de gol Fede Valverde y Nico de la Cruz podrían tomar las riendas del equipo pero no será suficiente De por sí el equipo dirigido portadores estaba teniendo una cifra escasa de goles en las últimas fechas y ahora sin sus dos máximas figuras ¿qué será de Uruguay? Es que en el próximo rival enfrentará Perú, Bolivia y Ecuador No parece tan complejo pero igual sacar 9 puntos en esta triple fecha eliminatoria sería importante y sería un gran paso para clasificar al Mundial Ojalá no se le complique la Celeste Si les gustó el video los invito a que se suscriban, denle, compartan el video aquí en la campanita de notificaciones y nos vemos con más comentarios porque viene Fecha FIFA Nos vemos muy pronto y chao, chao